Chaira Arena, después de haberse enfrentado a otras participantes de otros corregimientos de su municipio, será la nueva representante de Bojayá en el reinado municipal que se realizará este próximo 15 de julio. El municipio de Bojayá chocó en pro de salir de la rutina y olvidar lo desagradable que en algún momento vivieron, refuerza sus fiestas patronales alusivas a la paz y a su patrona, la Virgen del Carmen, con reinado para darle reconocimiento a la belleza, carisma e inteligencia femenina. La celebración de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, que van desde el 10 al 16 de julio, aquí en Bellavista, hermosa capital del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, además de las diversas actividades deportivas, culturales y recreativas, tendrá este año un hermoso sertán, el reinado por la paz. Un evento que no solo resalta la belleza de nuestras hermosas mujeres, sino que permite también fortalecer las fiestas y tradiciones, integrando aún más a las comunidades y resaltando sobre todo la anhelada paz. Sí, con estas actividades se busca promover esa cultura de paz y armonía que han tenido nuestras comunidades a pesar de todas las situaciones adversas que han ocurrido. Así que los esperamos para que se hagan partícipes y disfruten de esta celebración de la Virgen del Carmen en Bellavista, Bojayá. Los corregimientos participantes fueron Bellavista, Pogue, La Loma y Puerto Conto. Pienso que fue muy agradable la idea de que hicieran este tipo de actividades, ya que la violencia que se vivió en ese pueblo hace una inclusión y ayuda a olvidar a lo que se vio en el pasado. Los nativos y extranjeros fueron felices expectantes y esperan llevar sus fiestas como el tema a lo que son alusivas este año, con mucha paz. Para CNC Noticias, Yofa Chalá.